a nosotros nos pasó lo mismo la otra vez mami y se nos apagó de la nada obviamente que está muy inteligente teledirigido porque vino acá y me vio y pegó una vuelta y se quedó mirándonos no pero ahora se quedó quieto pero aparte un dron no se queda así quieto boludo tenemos un yo justo para él la luz no a mí querías cámaras es estamos viendo no es un dron chicos eso no puede ser un dron aparte se quedó fijo en la plaza el sábado pasado nos están espiando desapareció desapareció obviamente que está muy inteligente teledirigido porque vino a acá y me vio y pegó una vuelta y se quedó mirándonos si nos apagó de la nada que aparece en la plaza ahí está a ver está muy alto para hacer algo controlado mira no se ve nada no pero ahora se quedó quieto pero aparte un dron no se queda así quieto boludo tenemos un dron que se quedó fijo pero para la otra vez nos pasó en la plaza a ver los dron ni siquiera se quedó en la plaza mami escuchar la otra vez estaba en la plaza el sábado pasado nos están espiando mirá cómo se van nos espiando desapareció desapareció no ahí un y 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 ¡Suscríbete al canal!